Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad quería compartir con ustedes la charla que me tocó dar en la reunión clínica conjunta de Chile IEM, entre los programas de la Universidad San Sebastián, Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad del Desarrollo. Es un tema que es bastante polémico y que personalmente me gusta mucho y que es el uso de trombolíticos en el accidente cerebrovascular isquémico. ¿De qué sirven realmente y cuál es la evidencia que hay detrás? ¿Deberíamos estar tratando de implementarlos para que mayor número de pacientes puedan acceder a este tratamiento? Esas son algunas de las preguntas que espero que después de este video, en el fondo, podamos contestar. ¿Cuáles son los conceptos que quieren que se lleven para casa? Primero, los trombolíticos no son más que una pieza dentro de un tratamiento multidisciplinario que es bastante más complejo de si le doy un medicamento o no le doy un medicamento. No hay que hipertrofiar la importancia de esta intervención, hay que considerarlo como una parte del tratamiento del accidente cerebrovascular. Segundo, acuérdense de estos números, odds ratio de 1.2 para tener un outcome positivo, definido como un ranking modificado menor o igual a 3 a 90 días, y un odds ratio de 4.22 para hemorragia intracraniana sintomática, con alteplace. Esos son los números y la mejor evidencia que tenemos disponible hoy en día. Trombolíticos endovenosos solos y, entendiendo como solos, sin nada más asociado o sin una unidad de stroke, una unidad de cuidados definitivo, en el año 2016 la respuesta es no. No deberíamos estar promoviendo y como medida de salud pública parece ser bastante poco costo efectiva y lo vamos a discutir durante la presentación. Cuando uno analiza una intervención, el primer paso, que es el primer paso básico, es hacerse la pregunta de si existe plausibilidad desde el punto de vista biológico. ¿Tiene algún sentido utilizar este tratamiento para esta enfermedad? Y cuando hablamos de stroke, en realidad el problema es un coágulo, la mayor parte de las veces. Es cierto que existen disecciones, existen otras etiologías, pero los que podemos intervenir son efectivamente un coágulo que se instala en algún punto de la circulación del sistema nervioso central. Se puede alojar bastante proximal y en la circulación anterior, dando déficit que son brutales en el fondo y muy invalidantes y discapacitantes para el paciente. O pueden instaurarse en las perforantes o en ramas pequeñas, muy distales, que ojo, que dependiendo de donde estén ubicadas, también pueden dar síntomas que son muy discapacitantes. Pero ser un trombo bastante distal y que es poco lo que puedo hacer yo con él. Teniendo en consideración que esto es un trombo que se forma, el uso de un medicamento fibrinolítico suena razonable. Y lo otro que suena razonable es que mientras antes lo dé, mejor. ¿Por qué? Porque el trombo está más fresco, esta malla de fibrina no está tan constituida todavía. Y sabemos, extrapolando la literatura de síndrome coronario agudo, con su primer nivel, que mientras antes yo indico el trombo lítico, mayor probabilidad hay de que ese trombo efectivamente se lice y se restituya el flujo. Sabemos que en el corazón de las arterias coronarias, pero creemos y queremos creer que a nivel cerebral debería pasar lo mismo. Por lo tanto, la respuesta es fibrinolítico, sí, tiene sentido. Tiene sentido la pregunta y tiene sentido la intervención. Por lo tanto, partimos bien. Ahora, haciendo y los neurólogos básicamente y la gente que investiga el stroke, ha hecho y quiere hacer un paralelo entre lo que sabemos de trombo lítico y corazón y extrapolar eso al cerebro. Extrapolar las estrategias de manejo del infarto al infarto cerebrovascular. Y eso es igualar un poco cerebro a corazón. Ahora, es cierto, y van a empezar a escuchar frases como tiempo cerebro, que suenan muy bonitas, como los tiempos puerta-scáner, haciendo un paralelo con el puerto-electro, los tiempos puerta-aguja, haciendo un paralelo con el mismo puerta-aguja desde el punto de vista de trombolicis, cuando no hay hemodinamia, o puerta-balón, cuando sí hay hemodinamia. Hay un montón de experiencia en trombo lítico y infarto cardíaco, en el fondo, síndrome coronario agudo, y hay una falsa seguridad de que, como funciona el corazón, también debería funcionar el cerebro. Ahora, hay algunas cosas que nos hacen pensar de que el cerebro parece ser bastante más complejo que el corazón. Primero, tiempo cerebro. Sí, es cierto, tiempo cerebro, y suena absolutamente razonable, que mientras más me moro yo en abrir ese vaso, mayor va a ser el daño. Pero, ojo, porque una neurona sin oxígeno y sin glucosa, sin flujo, no dura más de 6 a 8 minutos antes de entrar en la apoptosis y morir. Por lo tanto, tiempo cerebro, sí, ok, pero es 6 a 8 minutos de tiempo. No me da una ventana suficiente como para hacer intervenciones. Distinto el corazón que, por ejemplo, para meter un paciente con infarto con supra, hemodinamia, el tiempo que tenemos son 12 horas. Y si lleva más de 12 horas pero el paciente sigue con dolor, el paciente se mete a hemodinamia igual. Porque se asume que hay miocardio que está viable, y que si yo abro el vaso que está tapado, ese miocardio de algo puede recuperar. En el cerebro es cierto que tenemos esta área de penumbra, que es un área alrededor de la zona de infarto, que esa zona de infarto se instaura extremadamente rápido. Y hay un área de penumbra que es susceptible de ser recuperada, en teoría, si es que yo abro el vaso. Y esa es la razón para tratar de indicarle trombolítico a estos pacientes, que es abrir el vaso que está tapado. Pero también es cierto que esa área de penumbra, incluso hay estudios que han tratado de identificar a los pacientes que tienen una área de penumbra grande y les destapan el vaso, y si bien son más exitosos en destapar el vaso, los resultados son iguales a 90 días. Que a los pacientes que no se les abrió el vaso. Por lo tanto, parece ser más complejo el cerebro que el corazón. Otra razón que nos hace pensar que el corazón es distinto cerebro es la tasa de sangrado que han evidenciado los pacientes que reciben trombolítico en el contexto de stroke versus la tasa de sangrado de los miles y miles y miles de pacientes que recibieron trombolítico en el contexto de síndrome coronario agudo. La tasa de sangrado de los pacientes con stroke es muchísimo más alta que la tasa de sangrado intracraniano que los pacientes que recibieron trombolítico en el contexto de síndrome coronario agudo. Por lo tanto, parece que no es lo mismo. Parece que el cerebro es bastante más complejo. ¿Y por qué toda esta introducción? Y es básicamente para tratar de traspasarles el concepto de que así como de compleja en la enfermedad, es complejo el tratamiento. Enfocarse y hipertrofiar una parte del tratamiento como es la trombolicida endovenosa es un error. No tiene sentido gastar mucho tiempo en esto. Porque esto es un medicamento, una intervención única. Pero es una pieza dentro del puzzle. Toda el resto de estas piezas tienen un valor específico en el pronóstico del paciente. Y si yo hipertrofio una sola, en desmedro del resto, el resultado va a ser peor. Necesitamos al neurólogo, necesitamos unidades de stroke, necesitamos a los médicos de urgencia, necesitamos, desde el punto de vista del tacto de cerebro, necesitamos saber leer un tacto de cerebro o tener radiólogos y, idealmente, neuroradiólogos que estén mirando los tactos de cerebro que le pedimos a los pacientes. La medida de neuroprotección que debemos hacer nosotros. Desde el punto de vista de la resonancia, ¿qué lugares tienen disponibilidad de resonancia? ¿Vale la pena tener disponibilidad de resonancia? Y cosas que ni siquiera nos imaginamos. Quinesiólogo, fonaudiólogo, otorrino. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras antes empieza la rehabilitación de ese paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, mejor. Por lo tanto, la trombolisis no es más que una pieza dentro de un tratamiento multidisciplinario que es bastante más complejo. Va mucho más allá del tratamiento del accidente cerebrovascular que si le doy o no le doy un medicamento. Desde el punto de vista de la evidencia, ¿cuál es la evidencia real que tenemos desde el punto de vista de los trombolíticos? Son 12 trabajos que utilizaron la anteplace, de los cuales, de estos 12, 2 fueron positivos, que es el NINX2 y el LK3, 4 salieron negativos, o sea que los trabajos se suspendieron antes de tiempo porque el grupo de pacientes que recibió el trombolítico tenían mayor mortalidad y andaban peor que los pacientes que no recibieron el trombolítico. Por lo tanto, esos estudios se suspendieron antes. Es cierto que muchos de estos estudios tienen problemas metodológicos, los periodos de tiempo y las ventanas de tiempo son un desastre, pero es lo que tenemos, no hay más. Y hay 6 estudios que fueron negativos, siendo el último y el más grande de todos el IST3 con 3.000 pacientes. Que salió negativo, o sea, entre los pacientes que recibieron trombolítico y los pacientes que no recibieron trombolítico no hubo ninguna diferencia, ¿ya? En este outcome que se ha definido como positivo de un buen score de ranking a los 90 días. Entonces, veamos cuál es el nivel de evidencia y el peso de evidencia que las distintas sociedades interesadas en este tema, en el fondo, le dan a la trombolicía endovenosa. ¿Ya? Desde el punto de vista local, nuestras guías AUGE en el Ministerio de Salud no hacen primero ninguna diferencia entre 0 y 3 horas y 3 y 4,5 horas. ¿Ya? Le dan una evidencia clase A al teplase endovenoso, al paciente que está con un accidente vascular isquémico, que no cumple criterios de exclusión y que se presenta entre las 0 y 4,5 horas. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día, en Chile, nosotros, según las recomendaciones AUGE, deberíamos estar dándole trombolítico a los pacientes que llegan a estas condiciones. ¿Qué dicen los American Heart Association y el American Stroke Association? Hacen una pequeña diferencia entre los pacientes que se presentan entre 0 y 3 horas y 3 y 4,5 horas. Son las dos recomendaciones clase 1, pero el nivel de evidencia entre 0 y 3 es nivel de evidencia tipo A y entre 3 y 4,5 el nivel de evidencia tipo B. La única diferencia entre A y B es el número de estudios randomizados que resultaron positivos. ¿Ya? Y lo que traduce esto es que hay menos estudios que demuestran que entre 3 y 4,5 el trombolítico sea efectivo y seguro versus los que demuestran entre 0 y 3 horas. Que, como vimos, son dos y no hay más. ¿Ya? Son dos estudios. El Colegio Americano de Medicina de Urgencia. Este es un caso bastante interesante porque desde que salió el NINSS ya desde el 95 la medicina de urgencia a través de figuras de bastante renombre en el fondo local y bastante conocidas como Jerry Hoffman como David Newman como Mel Herbert Billy Malone siempre fueron bastante críticos del uso de trombolíticos endovenosos en el stroke. Y no porque estuvieran en contra de los trombolíticos es porque al analizar la evidencia y al mirar lo que teníamos disponible no hacía sentido que fuera una recomendación tipo 1 o clase A. ¿Ya? Porque el peso estadístico que tienen los trabajos que fueron positivos no va como para eso. ¿Ya? Y hasta el 2013 esa fue la posición del Colegio Americano de Medicina de Urgencia. ¿Qué pasó en el 2013? Salió una clinical policy donde se daban un poco vuelta la chaqueta y daban un nivel A de recomendación al uso de trombolíticos dentro de las primeras tres horas en el contexto del stroke ¿Ya? Del del alteplace. Esto generó bastante revuelo a nivel local ¿Ya? Y entre la medicina de urgencia y los neurólogos tanto así que en junio de ese mismo año se publicó esta investigación que es una investigación periodística que se llama ¿Por qué no podemos confiar en las guías clínicas? ¿Ya? Y está enfocada específicamente en esta guía del ASEP que el 2013 recomienda con nivel tipo A de recomendación el uso de trombolítico en el contexto del stroke de alteplace. ¿Ya? Y el fondo de esto es que parece que estamos sobrevalorando cuál es el efecto real que tiene el alteplace en el stroke y la investigación lo que publica es que un porcentaje importante como el 80% de el panel de expertos que participó en la en la o sea que hizo la guía clínica el 80% de ellos tenían alguna relación comercial con el laboratorio que fabrica alteplace por lo tanto parece ser que las guías clínicas aunque sean de sociedades científicas claramente no están libres del sesgo que introduce el tener al interesado principal de que los trabajos resulten positivos que son los fabricantes del medicamento que por supuesto que ojalá que estén disponibles dentro de todo Chile y ojalá dentro de todo el mundo lo que les interesa a ellos es vender les interesa a un cuesco la seguridad de los pacientes tanto así y tanto revuelo causó esta publicación que el año 2015 el EIC publicó una nueva clinical policy con el mismo tema y ya no es nivel A de recomendación sino que es nivel B le baja el nivel de evidencia al uso de alteplace dentro de las primeras 3 horas y también dentro de las 3 y 4,5 horas ya no es nivel A de recomendación sino que dice que deberíamos deberíamos ofrecer a los pacientes siempre y cuando seamos capaces de explicarles bien cuál es el riesgo real de sangrado que tienen sobre todo en el periodo de 3 a 4,5 horas por lo tanto hubo de nuevo un cambio que porque se dieron cuenta hicieron un mea culpa y se dieron cuenta de que parece que habían más intereses que solamente el beneficio de los pacientes en cómo estaban tomando las decisiones para hacer las recomendaciones clínicas hace un par de meses salió en el Emergency Medicine Australasia revisión sistemática y metanálisis que la gracia que tiene es que primero está bien hecho desde el punto de vista metodológico y segundo que es si no yo me atrevo a decir el único o de los pocos yo creo que es el único que está que es absolutamente independiente de la industria que no tiene ninguna ningún financiamiento y que además no viene desde la literatura ni del mundo neurológico sino que viene desde la medicina urgencia y cuidado intensivo por lo tanto es interesante leer este trabajo y hasta hoy me parece que es el mejor nivel de evidencia que tenemos disponible como para analizar cuál es el efecto real de los trombolíticos y vamos a discutir dos outcomes en específico uno es la probabilidad de tener un outcome positivo y qué significa un outcome positivo y el segundo que vamos a discutir es la probabilidad de tener un outcome negativo y qué es lo que significa eso desde el punto de vista del outcome positivo el pool de pacientes fueron 3129 pacientes que recibieron TPA versus 3045 del grupo control lo que se definió como un outcome positivo fue que los pacientes tuvieran un ranking modificado de menor o igual a 3 en 3 a 6 meses 3 es que el paciente camine sin asistencia o sea es parcialmente autovalente qué pasó cuántos pacientes de estos dos grupos tuvieron este outcome a los 3 a 6 meses 61,3% de los pacientes que recibieron alteplase y 56,7% de los pacientes del grupo control o sea la diferencia es muy poca si uno calcula el odds ratio de esto es de 1.2 lo que significa que si a mí me dan trombolítico estoy con un stroke y me dan trombolítico aumentan un 20% las probabilidades de tener un score de ranking menor o igual a 3 a 6 meses ese es el beneficio no está demostrado que sea mejor en 24 horas nada es un ranking una escala de ranking menor o igual a 3 a 3 meses llevando a los números absolutos qué significa esto que de cada mil pacientes que yo trato con alteplase que yo trombolizo al compararlos con un grupo control en el grupo trombolizado hay 44 pacientes más que van a tener un score de ranking menor o igual a 3 comparado con el grupo control por supuesto 44 pacientes son los que se benefician de mi intervención al compararlo mil pacientes trombolizados con mil pacientes de grupo control 44 qué pasa con el efecto adverso más frecuente que es la hemorragia son para este análisis se consideraron 3.674 pacientes que reciben un alteplase versus 3.513 pacientes del grupo control el outcome fue hemorragia intracranial asintomática que fue dentro de las primeras 36 horas y sintomática es habitualmente definido un poco distinto en distintos trabajos pero que tuvo alguna repercusión clínica y eso significa habitualmente que el score de la escala en el fondo del NIH aumentó al menos en 4 puntos la escala mientras el NIH mientras menos puntaje tengo menos déficit tengo mientras más puntaje tengo más déficit tengo por lo tanto si mi NIH aumenta a 4 puntos significa que producto del sangrado que tuve en el cerebro mi déficit empeoró o mi condición clínica empeoró ¿cuántos son los pacientes que presentaron este outcome dentro de estos dos grupos? un 7.4% de los pacientes que reciben un alteplase versus un 1.8% que llevaba un odds ratio es de 4.22 llevaba en términos absolutos si yo trombolizo a mil pacientes y lo comparo con mil pacientes de un grupo control en el grupo que yo trombolicé de esos mil pacientes van a haber 53 pacientes más que van a haber sangrado al mirar que el grupo control ¿no? si yo tomo estos mil pacientes que trombolicé y los comparo con el grupo control 44 más se van a beneficiar y 53 van a sangrar esa es la diferencia real en mil pacientes ¿ya? y no es mucho más que eso en el mejor de los casos y tratando de bajar más todavía estos números para entender cuál es el efecto real que puede tener esto desde el punto de vista de salud pública en un país como Chile es que en el mejor de los casos y es que si nuestros pacientes están bien entrenados están bien educados saben reconocer y acudir al servicio de urgencia en forma temprana ¿ya? no que se les duerme un brazo y no pueden mover un brazo y se acuestan a dormir porque creen que se les va a pasar sino que efectivamente piden ayuda y van al servicio de urgencia aunque sea así los candidatos de todos los strokes que llegan al servicio de urgencia no son más allá de 7 a 10% la gran mayoría quedan fuera por el tiempo de presentación pero hay otros que quedan fuera por la edad quedan fuera porque son hipertensos crónicos con mal control quedan porque están con la glicemia disparada porque cumplen en el fondo los criterios de exclusión porque están anticoagulados cumplen los criterios de exclusión definidos por los trabajos que salen positivos que es del NINCH y del K3 ¿ya? y que están bien bastante bien categorizados y bastante bien identificados cuáles son los factores o los criterios de exclusión ¿ya? en el mejor de los casos en el mejor de los casos en poblaciones como Canadá como Australia que tienen una medicina de urgencia bastante desarrollada y que tienen una población que está más educada con respecto a estos temas no más allá del 10% de los pacientes son candidatos a trombolisis que es completamente distinto a cuantos efectivamente terminan trombolizándose de estos 10% que podrían trombolizarse ¿ya? o que son candidatos A si tomamos los números del IST3 que es el que tiene mayor peso estadístico dentro del metanálisis porque es el estudio más grande el NNT es de 23 y el NNH es de 18 o sea yo necesito tratar a 23 pacientes para que uno tenga el outcome positivo que estoy buscando y necesito tratar a 18 pacientes para que uno tenga el outcome negativo que no estoy buscando pero que se presenta eso significa que y tomando en consideración los últimos números que nos entrega nuestro Ministerio de Salud sobre cuántos son los strokes nuevos durante un año que deberíamos esperar en Chile en Chile deberíamos esperar 16.226 strokes isquémicos nuevos que lleguen al servicio de urgencia el 10% de estos 16.000 son 1.600 si yo por alguna razón a estos 1.600 candidatos lo hice estupendo y tengo trombolíticos hasta debajo de la puerta y los puedo trombolizar a los 1.600 con estos números con este NNT y este NNH significa que cuando yo trombolice estos 1.600 70 van a tener un ranking menor o igual a 3 a 3 meses y 89 van a tener un sangrado intracraniano sintomático 89 más 70 son 160 es un 10% de los pacientes que yo trombolicé se vieron afectados por mi tratamiento para bien o para mal el resto del 90% de los pacientes que yo trombolicé no tuvo ningún efecto no le fue ni mejor ni peor por lo tanto ¿cuál es el efecto real que tiene el trombolítico cuando lo miramos desde este punto de vista? es que efectos beneficiosos tiene para pocos efectos adversos también tiene para pocos porque los candidatos a trombolicis son pocos y hay casi una relación de uno a uno entre los que tienen efectos beneficiosos y los que tienen efectos adversos y la gran mayoría no tiene ningún efecto el 90% de los pacientes que yo le doy al trombolítico no tiene ningún efecto por lo tanto si a mí me estuvieran regalando el medicamento uno lo podría considerar y podría hacer una discusión desde el punto de vista ético de que es más importante si el paciente esté con un ranking menor a 3 a 3 meses o que yo le cause un sangrado con mi tratamiento pero ojo que no nos están regalando el medicamento y el costo del medicamento solamente del frasco de la dosis por paciente va entre 750 mil pesos y un millón de pesos chileno que si tomamos 1.600 pacientes que eventualmente se trombolicerían son 1.600 millones de pesos para que un 10% de estos pacientes se beneficie o tenga un efecto adverso suena razonable hacer un costo de este tipo o sea un gasto de este tipo parece que al analizar el costo de beneficio el alteplase está más cerca de este cuadrante donde los costos si son altos y los beneficios son pocos que es completamente opuesto a lo que uno esperaría desde el punto de vista de una medida de salud pública ¿ya? ¿tendrá sentido hacer más disponible los trombolíticos a los pacientes en el sistema público de salud? probablemente no ¿ya? sobre todo cuando no tenemos las condiciones basales en muchos de los hospitales resueltas ¿ya? y cubiertas por lo tanto alt ratio para un outcome positivo 1.2 alt ratio para un outcome negativo 4.22 y ya hemos discutido qué significa y cómo se traduce esto a números absolutos ¿qué alternativas tenemos? ¿ya? existe otra otro approach u otra estrategia de tratamiento y yo creo que sí esta revisión es de la Cochrane y habla de las stroke units ya unidades de stroke o como les gusta o sea como le ponen en el ministerio ya UTAC ya de unidades de tratamiento del ataque cerebrovascular estas unidades consisten en espacios físicos determinados manejados habitualmente no por neurólogos manejados por medicina interna manejados por medicina intensiva porque las complicaciones que tienen los pacientes que tienen el stroke son del resorte y de manejo del internista y del intensivista no son del neurólogo el neurólogo sabe muy bien de neurología y de los tratamientos etcétera pero las complicaciones no saben mucho y con mucho respeto en el fondo de hecho en los 70 y 80 se instauraron unidades críticas neurológicas manejadas por neurólogos y se abandonaron rápidamente porque vieron que los pronósticos de los pacientes que ingresaban a estas unidades eran peor esto es un concepto distinto un equipo multidisciplinario medicina interna y medicina intensiva neurología por supuesto al lado de los pacientes fonodiología otorrino kinesiólogo enfermería técnico paramédico todo un equipo formado en el manejo y en el tratamiento precoz del paciente que tenía un accidente cerebrovascular donde la rehabilitación por supuesto siempre y cuando la condición clínica el paciente lo permita comienza a las 24 horas de que el paciente tiene el stroke comienza de manera inmediata se le hacen las pruebas de eglosión se le hacen los estudios complementarios etcétera o sea hay todo un sistema que está pensado para el tratamiento y el cuidado del paciente que tenía un accidente vascular y la Cochrane que es revisión y que no estén acostumbrados a que la conclusión es que es falta de evidencia en este caso fíjense que dice que los pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico y que fueron tratados en unidades de stroke tienen mayor probabilidad de estar vivos independientes y viviendo en su casa a un año del stroke interesante esta medida si bien tiene un costo más alto porque no es un frasco no es un medicamento que yo tengo que pagar sino que es todo un sistema que tengo que montar para los beneficios que puede tener son muchísimo mayores partiendo por lo básico que es que todos los pacientes el 100% de los pacientes que sufrieron un accidente vascular se benefician de una intervención de este tipo versus los muy pocos que se benefician si es que hipertrofiamos y nos enfocamos en el tratamiento del trombolítico endovenoso así que ojo porque todavía tenemos hospitales grandes sin unidades de neurología no tenemos hospitales grandes sin espacio físico para atender a nuestros pacientes neurológicos por lo tanto estaremos en condiciones de empezar a pelear por trombolítico y trombolítico y trombolítico yo creo que estamos metiendo la plata en el lugar equivocado estamos hipertrofiando una intervención que no debería ser hipertrofiada porque los beneficios que tiene son para pocos y muy poco versus algo así donde efectivamente se creen estas UTAC o unidades de stroke que deberían estar en todos los hospitales grandes en todos los hospitales de referencia deberían tener unidades de este tipo donde si el 100% de los pacientes se benefician Dave Sackett que es el padre de la medicina basada en la evidencia nos dice la definición de la medicina basada en la evidencia que una buena medicina en el fondo se hace o está en la intersección entre estos tres mundos que uno es la mejor evidencia disponible el otro es las preferencias del paciente y el otro es la preferencia y la experiencia clínica del médico tratante del paciente que hacen y a donde apuntan las guías clínicas es a comillas la mejor evidencia disponible y que además hemos visto que pueden estar manchadas por otros intereses como por ejemplo el interés económico en los laboratorios que le dan más peso a esta evidencia disponible pero ojo que aún así esto las guías clínicas no consideran ni las preferencias del paciente ni las preferencias y experiencias del médico tratante al contrario pueden incluso en contra de la preferencia y experiencia clínica del tratante porque mucha gente hace porque tiene miedo desde el punto de vista que las van a demandar y que ¿cómo no voy a hacer lo que me dicen que tiene una recomendación tipo A? y ojo porque en este caso en particular de los trombolíticos en el stroke puede que estemos cometiendo un error en 2016 parece anacrónico y absolutamente prehistórico estar discutiendo de si vamos a instaurar y vamos a tener trombolíticos endovenosos para todos nuestros pacientes cuando la discusión a nivel mundial hace rato ya que está en torno a tratar de seleccionar mejor a qué paciente se va a beneficiar de una trombectomía mecánica cuál es el paciente que yo también le voy a dar trombolítico endovenoso porque parece ser que desde el punto de vista de la evidencia ya tiraron la esponja y no vamos a tener más estudios y mientras sea recomendación tipo A no podemos tener estudios más estudios con placebo en el fondo todos tienen que compararse contra esto que se supone que es la mejor evidencia y que son los trombolíticos endovenosos pero no hay ningún equipo de neurología por ejemplo serio y que realmente esté interesado en mejorar el resultado de sus pacientes con stroke que se haya quedado solamente en la trombolitis endovenosa han incursionado en la trombolitis intraarterial y la mayoría ha virado a la trombectomía mecánica y estamos tratando en el 2016 de seleccionar bien a los pacientes que deben ir a esta intervención el año 2013 hubo tres estudios de trombectomía mecánica que salieron negativas tres publicados en un mismo año ¿por qué? porque hicieron una mala selección de los pacientes trataron de meter a más pacientes de los que se benefician así que ojo pero ya el 2015 con una mejor selección de pacientes si mostró un resultado positivo está bien esta respuesta no está clara todavía ni está saljado el tema parece ser que los pacientes que tienen un trombo proximal y que además tienen un área de penumbra un perfil favorable desde el punto de vista de penumbra son los que se beneficiarían porque además son los que andan mal con trombolítico ya las oclusiones proximales y largas andan muy mal con trombolítico endovenoso y aumentan el riesgo de sangrado en forma significativa pero parece ser que este grupo de pacientes asociados a una buena área de penumbra o con colaterales parecen ser los mejores candidatos da para otro video cuál es el enfrentamiento actual que tenemos del stroke y cuál es el enfrentamiento que nuestros equipos de neurología tienen localmente pero ya ni siquiera a estos niveles se está discutiendo los trombolíticos endovenosos los trombolíticos endovenosos desde mi punto de vista ya pasaron a ser un mal menor ya lo que creo yo que es un error y que no deberíamos hacer es hipertrofear los trombolíticos endovenosos y ofrecerlos a nuestros pacientes o tenerlos disponibles para un 10% de los accidentes vasculares en el mejor de los casos cuando tenemos otros que tenemos necesidades más básicas que no están cubiertas seguimos con pacientes con accidentes cerebrovasculares que se complican y aspiran y terminan muriéndose en los pasivos de nuestros servicios de urgencia por lo tanto suena poco razonable gastar plata que no tenemos en medicamentos cuando deberíamos gastarlo en otro tipo de intervenciones por lo tanto que hemos conversado trombolíticos endovenosos solos en el año 2016 en Chile me parece que no debería ser la respuesta tiene que venir con algo más tiene que venir con una unidad de stroke tiene que venir con un neurólogo tiene que venir con un neuroradiólogo que esté mirando los escáner tiene que venir con todo un sistema para el tratamiento del paciente con stroke no puede ser que tengamos solamente un neurólogo y el tratamiento de trombolítico endovenoso porque lo que pasa finalmente es que el periodo post trombolítico lo pasan o en la urgencia o en un pasillo de la urgencia y eso no tiene ningún sentido ¿cuál es mi opinión personal desde el punto de vista de cuál es nuestro rol en el manejo del accidente cerebrovascular? creo que nuestro rol es básicamente la identificación temprana del paciente más la educación de la población y ahí si tenemos un montón de cosas que hacer podemos hacer campañas de capacitación y lo que presentaba el doctor Matute en su presentación está maravilloso y a la identificación temprana una vez que yo identifico rápidamente a este paciente tengo que hacerme dos preguntas está el paciente en ventana y tengo trombolíticos disponibles si la respuesta es sí o sea independiente de eso necesito una imagen de cerebro rápida con este paciente porque estoy supuestando que tiene un accidente cerebrovascular pero si tengo trombolítico sobre todo y el paciente está en ventana podemos discutir cuál es la imagen de elección inicial ¿ya? porque en los sistemas públicos de salud por ejemplo es un tag de cerebro sin contraste dependiendo del enfrentamiento que tenga tu equipo de neurología nuestro equipo de neurología por ejemplo en Clínica Santa María tienen una filosofía de identificar el vaso tapado por lo tanto en un paciente con accidente cerebrovascular o sea con síntomas con déficit neurológico en ventana se parte con un angiotacto de cerebro porque yo debería ser capaz o sea si yo demuestro que hay un vaso grande aproximado tapado yo debería ir con ese paciente a trombectomía mecánica y no por ningún motivo quedarme solamente en la trombolitis endovenosa le ponen trombolitis endovenosa igual porque le insisto es recomendación clase 1 en todas las sociedades pero el valor real que tiene creo yo que es mucho menor al tratar de seleccionar o sea hay que seleccionar el paciente adecuado por una intervención con una trombectomía mecánica necesito al neurólogo al lado para mí la indicación de trombolítico es del especialista en neurología y del equipo que va a tratar a ese paciente si ese paciente va a ir a angiotac o va a ir a resonancia con difusión con difusión con perfusión en el fondo para ver si hay mismatch o va a ir a trombectomía mecánica o va a ir a trombolitis endovenosa eso tiene que decidir el equipo de especialistas que va a seguir a cargo el paciente mi rol con estos pacientes es quedarme al lado de ellos primero hacerse los visibles al neurólogo es decirle mira aquí está este paciente está en ventana y esta es la información que te entrego para que tú tomes una decisión y esa información es un angiotac de cerebro o un tac de cerebro un electro una glicemia etcétera y preparo todo para que venga el especialista y tome sus decisiones pero yo no indico los trombolíticos yo no debería indicar los trombolíticos creo yo que no estamos capacitados para indicar los trombolíticos sobre todo si es que no creo en el efecto real que tienen y ojo cuando les digan y les presenten que yo tuve un paciente porque siempre aparecen este tipo de gente entre comillas bien intencionada que dicen no si yo lo vi yo un paciente que está muriéndose y está desereberando intubado le pasamos el trombolítico y a los 45 minutos andaba caminando y lo intubamos a las 2 horas que es cierto yo no les digo que sea mentira pero ojo porque por cada uno de esos pacientes maravillosos que ven hay otro que sangró y se murió y que le pusieron otro trombolítico y a los 20 minutos estaba enclavado y se murió no existe otra explicación para que en trabajos grandes con miles de pacientes no se haya logrado demostrar esa maravilla de efecto en la mayoría de los pacientes tiene que balancearse por cada uno que anda muy bien hay otro que anda muy mal y así tenemos los números que tenemos y ojo cuando le asignamos una relación de causalidad a nuestro tratamiento y a la mejoría del paciente a veces y me ha tocado ver también pacientes que empiezan a mejorar sus síntomas y que ni siquiera se han empezado a pasar el trombolítico y finalmente se los pasan igual y registran a ese paciente como que el trombolítico es maravilloso o pacientes que son conversivos y que son claramente conversivos que describen un cuadro que deberían tener un NIH de 40 y le hicieron un angiotac y el angiotac está completamente normal entonces ¿cómo se explica este mismatch entre la clínica y un NIH de 40 y un angiotac absolutamente normal que le pasaron los trombolíticos y el paciente se mejoró completo ¿tuvo un stroke en algún momento? no lo sé no lo vamos a saber pero el estar cegado en el fondo y cegado y el ser yo el que decido que le paso el tratamiento si el paciente anda bien probablemente fue por el tratamiento si el paciente anda mal probablemente fue porque tenía un stroke grande siempre hay excusas y explicaciones pero si el paciente anda bien claro fue por lo que hicimos nosotros entonces ojo porque esta es la única explicación que existe para que en trabajos grandes le insisto bien diseñados con miles de pacientes no se haya logrado mostrar una evidencia dura a favor del trombolítico y lo que sigue responsabilidad nuestra son los MIMICS y aquí recuerden siempre por favor la hipoglicemia que puede focalizar y sería de muy mal gusto trombolizar una hipoglicemia no se olviden la cabecera en 30 grados el oxígeno evitar la hipertermia y el manejo de la presión arterial si la presión está alta dejenla alta lo que no puede estar es baja y lo peor que podemos hacer es que alguien llegue y baje la presión ¿por qué? porque acuérdense que estos pacientes habitualmente son hipertensos crónicos por lo tanto su curva de regulación está corrida hacia la derecha si yo bajo la presión en forma aguda pongo en riesgo al paciente de bajarle la presión de perfusión cerebral y si tengo un paciente que está haciendo un stroke y que tiene un área de penumbra importante y yo le bajo la PAM y le bajo la presión de perfusión cerebral esa área de penumbra finalmente termina siendo necrosis y muerte y peor pronóstico estas medidas sí que son costo efectivas no cuestan nada y tenemos que hacerlas desde el servicio de urgencia y eso sí es pega nuestra no indicar los trombolíticos sí evitar que ese cerebro siga sufriendo por lo tanto que es lo que he conversado finalmente en este video lo trombolítico es una pieza más dentro de un tratamiento que es complejo y multidisciplinario es mucho más complejo que si le doy un medicamento o no le doy un medicamento segundo los números que tenemos hoy en día es un notratio de 1,2 para un pronóstico o sea para un resultado positivo que significa un ranking modificado menor o igual a 3 a 90 días y un notratio de 4.22 para hemorragia intracranial asintomática ya vimos que significa eso en números absolutos trombolítico endovenoso solo en 2016 si es que no viene acompañado de una unidad de stroke de un neurólogo de un neuroradiólogo no deberíamos implementarlo no deberíamos seguir exponiendo a nuestros pacientes a este tratamiento y nada más ya porque el efecto que tienen es muy modesto y lo que sí está demostrado es que las complicaciones aumentan y aumentan en forma significativa bueno amigos este es un tema que es polémico espero que les haya gustado esto espero que generara algún tipo de discusión y estoy dispuesto a contestar sus preguntas a enviarles los trabajos que hemos mencionado al que le interese por favor pídamelo infórmense porque este es un tema que es tremendamente relevante y que es donde realmente podemos hacer una diferencia un abrazo nos vemos chau